Seguimos en el MK 2018, estamos con Francisco Garrido, el responsable comercial de la zona de aquí de Cataluña, de la firma SICA, un aliado a este grupo y que siempre están presentes con ellos exponiendo novedades y cosas muy interesantes como las que nos va a explicar Francisco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Explícanos por favor este nuevo sistema que estáis presentando hoy aquí. Pues una de las novedades relacionadas con la eficiencia energética es un producto que se llama SICAFIL 300 que cumple dos funciones, una estándar que ya la tenemos toda la serie SICAFIL que es la impermeabilización de cubiertas y una segunda función que le hemos incorporado que aporta eficiencia energética haciendo que la temperatura de los cuerpos impermeabilizados sea inferior a la estándar. Vemos los dos termómetros, uno que marca 76,8 y el de al lado 70 grados, o sea, una barbaridad. Sí, sí, es simplemente para que se vea y poner en manifiesto cómo funciona. Realmente en la realidad no hay tanta diferencia de temperatura, no se puede lograr tanta mejoría. Sí, sí, pues es un sistema totalmente novedoso y muy positivo para el sector. Estáis enfocados al mundo de la reforma, la obra nueva. ¿Cómo estáis viendo la evolución del sector en este año? Este año llevamos dos o tres años con unos pequeños crecimientos que permiten ver el futuro con un cierto optimismo. Antonio, no te quiero molestar que estoy lleno de gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.